Música 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 Que pasa chavales, bienvenidos Este es un día más al canal, soy David y este es un nuevo vídeo de Crash of Cars En el vídeo de hoy vamos a conseguir el nuevo coche oculto del país de invierno Si habéis visto el vídeo anterior en el conseguimos el quitanieves Coche necesario y obligatorio para conseguir este nuevo coche oculto Así que sin dar más rodeos nos vamos a ir al país de invierno Y os voy a decir que es lo que debéis de hacer para conseguir el coche oculto Bueno chicos, lo único que deberéis de hacer es ir rompiendo con el quitanieves Todos los igloos y todos los árboles Empezar a dar vueltas por los caminos que hay en el mapa Hasta que te aparezcan los pies del yeti Los cuales nos indicarán la dirección que hemos de seguir hasta las próximas huellas de pies de yeti O incluso el igloo escondido dentro de la niebla Donde se esconde el yeti con este nuevo carro oculto Voy a dejar que veáis como lo he conseguido ya No hace falta que os aparezca a vosotros igual que a mi en el vídeo Vosotros seguirlas hasta las próximas huellas o el igloo en la niebla Y nada más chicos, espero que os haya gustado este vídeo Darle un buen like por el coche oculto encontrado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!